El año 70, el que no bailaba o sabía arte marciales, no era nadie. ¿Y qué pasó? Llegó la movida, hijo. Puta movida. Hola, colguita. Aquí teníamos ganas de verte, machote. ¿Creéis que usan algo? Se aprime de piernas. A ver si va a ser ventosa. Nada más. Nada, mi amor. A menos que... ¡Saltás así! ¡Yakuu! Que el mismísimo campeón del universo de la máquina de bailar. Todos sabemos que no tengo ninguna posibilidad. Sí, sí que la tienes. Es la mirada del tigre. De Tigre. Eres un hijo de puta. Nota para el futuro. Pedir prueba de ADN a mi madre. Te estreno en cines el 22 de septiembre. La máquina de bailar. La máquina de bailar.